¡Papá, tío! ¡Papá! Voy a sentar, ¿eh? ¡El pellejo! No se le va Pero es que le tenés que hacer fuerte Yo le hago fuerte No, así, así Pero no tiene tan tranquilo Oye, pero es que Mati también antes tiene que estar así ¿Así también? ¿Cómo lo bajas? Así, ¿viste? Así, ¿viste?